En la hora del 9 de agosto nosotros tenemos, Libres del Sur ha presentado otra lista que se llama Creo. Nuestra lista se llama Igualdad y Decencia. Ellos van solos en la lista, va únicamente Libres del Sur. Nosotros vamos con el socialismo, con el radicalismo, con la gente de Rapaca. Derqui de Pie, que es el movimiento social de Derqui. ¿No se llegó a un acuerdo con la gente de Libres del Sur? Mirá, el tema es que Libres del Sur, huevo ceballos allá como gobernador en la provincia de Buenos Aires. Y eso tiene que ver con la matemática, digamos, ellos especulan que la matemática, el sistema de elecciones, digamos, les permita sacar un mejor rédito que pueden conseguir mediante la negociación. Cosa que es una pena, pero bueno, es una forma de ver esto, o por la matemática o verlo a través de la negociación. Bueno, en cuanto a su lista, ¿qué nos puede contar? ¿Los candidatos? Mirá, yo primero que estoy muy orgulloso porque me siento parte de un equipo. Ahí me toca representar el tema de ser candidato a intendente. Pero estoy muy contento con el apoyo del socialismo, con el apoyo del mismo partido al cual yo represento, que es el partido GEN, con el apoyo del radicalismo, que es una cosa muy importante. Y también con el apoyo de Derqui de Pie y con otras personas de, digamos, esta acción peronista, que ellos lo que ven en definitiva es que nosotros podemos representar una opción que tiene básicamente dos cualidades, que es la posibilidad de políticas públicas en largo plazo a nivel municipal y además la transparencia. Así que... Son objetivos que ponerse, ¿no?, para seguramente en esta campaña. Sí, mirá, básicamente lo que nos puede diferenciar a nosotros es, nosotros somos pocos conocidos en la política, digamos, históricamente podemos decir que Pilar es un búnker peronista, por decirlo de alguna manera, pero nosotros pensamos que vamos a tener una buena elección porque la gente está buscando opciones diferentes que tengan que ver con algo más profesional. Por eso a mí me gusta hablar mucho de la matemática, de, digamos, de la posibilidad de administrar desde la matemática y la posibilidad de hacerlo con mayor transparencia, ¿no es cierto? Creo que el municipio, si uno camina al municipio, básicamente hay algo que es paradigmático en Pilar, que es lo que se ha desarrollado el sistema privado versus el sistema público. Es decir, no hubo una política pública que acompañara al desarrollo, a la inversión privada. Y nosotros queremos eso, digamos, y podemos hacerlo. Efectivamente, gastados en campaña tenemos alrededor de 70.000 pesos, para que te hagas una idea de lo que llamamos la campaña hasta ahora. De estos 70.000 pesos tenemos un componente que son gastos efectivos, que están alrededor de los 40.000 pesos. Básicamente, hasta ahora hemos intervenido en Metocuamil, por parte del GEN, y a Madeira, de parte del socialismo. Y el resto es todo lucro cesante, digamos, o inversiones pequeñas para movilidad, etc. Pero esto es para que vos veas lo que está pasando con las campañas. Yo he pedido que tanto el PRO como el Frente para la Victoria, sobre todo el Frente para la Victoria, la sospecha es que ellos financian la campaña a través de los fondos públicos, ¿no? Porque ellos no creo que saquen ni zúcar o ni morina, saquen plata de su bolsillo. Así que seguramente ellos la sacan de los fondos públicos o de alguna otra cuestión. Entonces, ellos deben clarificar este tema porque tenemos una democracia, a raíz de este tipo de problemas, tenemos una democracia de muy mala calidad. Porque los que queremos participar en la democracia a través de las ideas, o a través de los proyectos, y meternos de una forma transparente, resulta que estamos compitiendo con gente que está fuera del reglamento. Entonces, yo lo que espero es que la sociedad se dé cuenta de esto, y además los castigue con el voto. Entonces, porque ellos deben blanquear cómo hace su campaña. Son realmente millonarias. Esto de los números que te cuento, esto de 70.000 pesos, que los puedo demostrar, claramente te lo cuento para que vos veas un poco la magnitud. Un cartel de estos que están en la Panamericana, creo que debe salir más, un mes, de 70.000 pesos. Así que, y ellos, los pequeños, los pocos materiales que nosotros hemos puesto, que han puesto Derqui de pie en Derqui para hacer campaña, no duraron una hora, se los han tapado, le han tapado los carteles. Vale decir, hay una situación que los pilareses tenemos que madurar, es que tenemos que ir a un espacio más plural, más transparente, y menos agresivo, diría yo. Y esto tiene que ver con que, sobre todo el Frente para la Victoria, es transparente cuál es el apoyo que ellos han recibido, y también lo haga la gente del PROBRE. Bueno, vos pensá que de los cuatro postulantes que más posibilidades tienen, Margarita es la única mujer. Así que para nosotros es realmente un verdadero orgullo, es una persona muy íntegra, es una profesional seria, tiene una trayectoria política más que decente, y de muchos años, está muy consustanciada con lo que ella dice, es lo que ella representa.